Lo que hoy vamos a relatar justifica plenamente una pregunta que con frecuencia se le hace a la autora, en el sentido de si son ciertos los casos que aquí se relatan. Sobra decir que todo, sin excepción, se basa en hechos y no en ficciones, aunque y durante el proceso creativo se dé a esos hechos un tratamiento dramatizado. Cuando se trata de alguna especulación basada en eventos históricos, así lo hacemos saber claramente, pero jamás inventamos lo que aquí se narra. Así sean hechos de carácter tan increíbles como el que radiaremos seguidamente. Nuestro insólito universo. Cinco minutos descubriendo nuestro mundo sorprendente. Lo que sigue es increíble, y tuvo lugar a mediados de junio 2002, en una carretera del oeste norteamericano. Wanda Irene McKinnis, una abuelita de 86 años, había conducido su auto desde el pueblo de Aquile, en Oklahoma, hacia el aeropuerto de Dallas, Texas, con el propósito de recoger allí a su esposo, quien regresaba de un viaje. Pero éste aparentemente no llegó, y suponiendo habría tenido algún retraso, decidió no esperar allí, optando por regresar a su pueblo aquella misma noche, un trayecto de 145 kilómetros. Ya a medio camino, y quizás debido a la fatiga, o a su avanzada edad, perdió el control del vehículo, saliéndose éste de la carretera. Incapaz de maniobrar en la oscuridad de esa hora, 11.15 de la noche, el auto caería dentro de un arroyo de regular profundidad, y las aguas lo cubrieron casi de inmediato. Aún así, y gracias a una burbuja de aire, que se formó en el interior del vehículo, pudo respirar hasta que fue rescatada por quienes habían presenciado el accidente. Algo que, en cierta forma, nos recordó otro suceso de ese tipo, relatado en este programa a mediados de 1970. Nuestro insólito universo. Cinco minutos recorriendo nuestro mundo sorprendente. En febrero de 1970, Mark Smith lavaba su auto deportivo al borde de un canal en el río Miami, en Florida, mientras Nancy, su novia, escuchaba la radio en el asiento delantero del vehículo. A un llamado de Mark, para que lo retrocediera un poco, la joven giró la llave de la ignición, sin fijarse que la palanca de cambios estaba en primera. De inmediato, el potente motor cobró vida, y con esa velocidad puesta, saltó hacia adelante, cayendo al agua. Mark, de inmediato, se tiró al canal para ayudar a su novia, pero el impacto contra el agua había cerrado la puerta del vehículo, que rápidamente se hundía con la joven atrapada en su interior. A los gritos de Mark, unos vecinos llamaron a los bomberos, quienes acudieron en pocos minutos. Al saber que una joven se encontraba atrapada dentro del carro sumergido, ya preparaban sus equipos de buceo, pero uno de ellos comprendió que si no actuaban de inmediato, la muchacha se asfixiaría. Abajo, ella, y a pesar de su pánico, se dio cuenta de que en la parte de atrás del vehículo inundado, flotaba una burbuja de aire, e instintivamente flotó hacia ella para así poder respirar. Mientras tanto, el bombero Larry Norton, quien en su primera zambullida no logró ver nada por causa de la turbulencia, lo haría de nuevo una segunda y tercera vez, pero, y debido a la presión, las puertas del vehículo permanecían firmemente cerradas. Sin rendirse, lo intentó una cuarta vez sin éxito. Mientras adentro, ya agotado el oxígeno en la burbuja, la muchacha parecía haberse desmayado. En su octava zambullida, el bombero, casi exhausto por el esfuerzo, al fin logró forzar la puerta trabada. Al borde de un colapso, hurgó a ciegas en el turbio interior del carro hasta tropezar con un tobillo de la joven. Con todas sus fuerzas, haló aquel cuerpo inerte y tomándolo por la cintura, se impulsó hacia la superficie. Había soportado casi cuatro minutos sin respirar en aquel esfuerzo por rescatar a la joven, quien a su vez estuvo 17 minutos bajo el agua, 13 de ellos respirando a medias del oxígeno en la burbuja hasta que se agotó. Lo que resulta insólito fue cómo no se ahogó durante los cuatro minutos que permaneció desmayada bajo el agua y sin que ésta inundara sus pulmones. Nuestro insólito universo Cinco minutos recorriendo nuestro mundo sorprendente La entwickel beyond la planificación y sin que detenga más la cuarta es un grado Amén. 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 Amén.